D.R.A.S.C.O. Mmm. Ay, suero. Mmm. Come on. Patamos nunca a hablarnos de amor. Vamos a alejarnos mejor. Ven, ya más cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruta verte ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en un gol. A la dulce yo le doy mi lollipop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja, ella va adicionar. Pa' tu nube una pistola que se plop, plop, plop. Que ella dulce yo le doy mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le dé chupop, pop, pop. Se moja eso y abajo le suena. Pa' tu nube una pistola que se plop, 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 plop. Te, te, te. Yo se lo metí, biché. Le di tanto bichos que hasta le embiché. No quería la leche, yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leché. Es que se lo metí, biché. Le di tanto bichos que hasta le embiché. No quería la leche, yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leché. Yo te la pensé en mí y te empiezo a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. De la suma bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Monté cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y to' los pantichones. Yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nubes una pistola que se bla, bla, bla. Que ella doy si yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le dé chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo abajo le suena. Pa' tu nubes una pistola que se bla, 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 bla. Tu, tu, tu. Yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta era un biche. No quería la leche y yo la bócalo en leche. Ella quería un pulpo y yo como siete leches. Ay, ven, báilalo. Ven, gózalo. Ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo, Lorena. Pasando domingo es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo. Así que prepare el equipaje. Dale que nos cuida de viaje. Báilame, como nena. Que se soy salvaje. Vetele coraje. Y no te merraje. Anda abajo. Que nos vamos pa' la isla de Pará, Santiago con los tigueres y la portinicana Que hace tiempo que tengo gana, a jugar de puta gana Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir Ya nos vamos por Latinoamérica a repartir, de Rolín Pinto de Natal Porque vinimos a Paricial y nos pa' dormir 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 Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando todo mi hijo, es que me voy yo Porque te demoras, sé que quieres Se te nota al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Ae, 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 ae Ae, 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 con el flambe Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de beso se enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando ha terminado tono nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas y me usas Tú me sé, bebé, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme Ódiamé Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes Mientras chingamos en el cuarto a poca luz Machamos la última copa y ya le cuides esa luz Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y me besas enfadaba Se le cae un tequero a la que no quería nada Tú me dejaste estar Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco aquí Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo Una piedra Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte Toa Esta noche te voy a hacer Mi señora Poco a poco tú verás Que te enamoras Y es que tú bailas Es una forma que provoca Tenerse, besarte y tocarte Toa Esta noche te voy a hacer Mi señora Poco a poco tú verás Que te enamoras Y es que tú bailas Es una forma que provoca Tenerse y tocarte Tenerse, besarte y tocarte Y ahora que tú sos más rica Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa me envidia Esa me envidia Tita Ay, ya lo que rica Riga Una blancona que etona Con su pintona Tato lindona Pelinerona Toa plasticona Una cosa que impresiona Un hombre parado Pa' vivirla Y yo Ahora te dicen La tripleta Tema Agua Ay, ya lo que rica Má altura Má buena Má level Una cosa que impresiona Tita Ay, toda matita Tú te pones Cuando tú temes Va pa' Johnny Después te vas pa' mí Tú y yo Anda sin comisión De embullo Anda llena Para mí El otro día Te levanta Con un pasaje Pa' Miami Pa' ponerse barriga Ponce una cona Esa te diga Con ese pelo Esa bembita Tita Ay, ya lo que rica Arriba Una blancona que etona Con su pintona Tato lindona Pelinerona Toa plasticona Una cosa que impresiona Vamos a vivirla Ay, yo Ay, yo Ahora te dicen La triple M Yo es que vívelo 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 Ay, ya lo que rica Má altura Má buena Má leve Una cosa que impresiona Te ves cara De que te gusta Freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitches Classy Encuentro fantastic Dí que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa Bro Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Un cuerpo de barbiche De un viaje Desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldille Es otra cosa Pero mi corillo Dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega Y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas Me las baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta Lo normal To' ese extremo Déjame verto Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche Te lo engaña Al pololo Ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo Ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave O en la suite Tú eres mi bandida Baby, yo soy tu bandit Dale, ponte en 40 Que te voy a llamar más de trip Erreando en la discoteca La baby la conocí En Madrid Le dimos corte maldita Mami, tú estás pa' mí Como yo, esto es pa' ti Le gusta chicar el link Es el booty en Made in Directo de Medellín Me chantalo a Luis Pudín Pa' llantarle todo el ki Se lo metí y queda high El corte pelo light Sabe todo lo que es fight Me la tiro con la vista Pa' la gol y can ride Se lo metí y queda high El corte pelo light Sabe todo lo que es fight Me la tiro con la vista Pa' la gol y can ride Te lo meto todo ritmo La vista pa'l mar Ella es una diable Es de tinta normal Que ese booty, mami Eso es fenomenal Baby, toma a ver Cosí quieres mamar Hasta en el baño Te lo voy a meter Sendo booty Por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto Y le cumplo el placer Anda menor español Porque ella quiere hacer Y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que restas del ángel Baby, baby Y quiero que me baile en el caño Vamos a enrolarnos Como un cinta caño Si tú quieres fumar Prende el celo y yo te apaño Mi amor, está sola en la intimidad Nadie uno hay cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Mi amor, está sola en la intimidad Yo sé que tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás El Chordomentitr Si, 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 si Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te diré como champaña Escuchándome de baña Al pololo yo lo engaña Te, 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 te Te lo meto en la cabaña De, te, 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 te Te diré como champaña Escuchándome de baña Al pololo yo lo engaña Al pololo yo lo engaña Y a tocar un hueco, un senso y movimiento, todo el cuerpo y tu perfume combina un poquito. Te estoy mirando hace rato y mami te noto cosa, tú eres otra cosa. Branda está y ponte rabiosa y sin pensarlo mi esposa. El momento se goza, te rosa toda una diosa. Tiempo de rosa, que ni sienta, mata con la vestimenta, echa pimienta y se me sirvienta. Presenta, usa las herramientas y enseguida me pierda como un vaso de menta. Que me son tu cuerpo de tango, que todo hombre desearía tocar y hueco. Seguí sin movimiento, y tu perfume combina un poco nervioso que rico huele. Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento, de venir a mí me pierda en mis tiempos. Ajá. Eh, eh, eh. Sin miedo bebé. En la mano un brazo, en el pelo un brazo. Maquillado su vertera, nunca pierde el brazo. Jamás he perdido un brazo, dame un abrazo, baruña vela te abrazo. Suécta. Acaba, René está como lava, y sin pensar no ser mi esclava. Dame un besito con pava, que sepa guayaba. Ella no juega ni lava, pero bailando lo acaba. Oye chula, ¿sabes qué? Tienes un cuerpo de tango, que todo hombre desearía tocar y hueco. Con todo hombre desearía tocar y hueco. Seguí sin movimiento, todo cuerpo. Y tu perfume combina un poco nervioso que roto hueco. Viene un perfecto. Libre de tango. ¿Dónde está la cata que nos habla aquí, tirar pa'lante? ¿Dónde está el corillo guidao de maleante? Vamos para la disco para hacer escante. Ahora, dale pala barra a loco que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la cata que nos habla aquí, tirar pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de Mayante? Vamos pa' la disco para hacer el campe. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella casa que no está mirando. Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer de él? Si tienes un novio, no me importa quién. La que me guste eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién. Ya la que me guste eres tú. ¿Dónde está la casa que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de Mayante? Vamos pa' la disco para hacer el campe. Ahora, dale pa' la barra, loco, que te voy a pagar el trago. Mira aquella casa que no está mirando. Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos. Ahora. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Es el asco. Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola a ella, así como antes me besaba a mí. Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como sin nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Y aunque yo hago como sin nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Primero quiero decirte que ya no hay un segundo, que piense que te lo dañe un tercero. Si tú se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo mi malo pajarito me pinto. Qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando velos contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví. Guardando todas las fotos. Me volví más de rota y ni así. Y aunque yo hago como sin nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Ah, no, pase el ello. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece dolanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tu jebo dónde anda, sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande, ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece dolanda. Blanquita parece dolanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como landa, sí, sí. Acá hay corta y erre. En la disco y puede que eso se cierre. Ese culo obligado es de PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudia en la inter, eso no interfiere. Se besa con sus besties. Pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces LED. Quiere que yo le dé banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la llevé pa' los rockers. Qué rico mama cuando se pone el choker. Se jodió a mi mic con esta mother fucker. Eso es rojo como la jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoker. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale. Tú eres la que manda, tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tú jebo dónde andas. Sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que anden. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby, dale. Tú eres la que, dale. Tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebesita pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda. Sí, sí. Ey, 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 ey. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD están todos mis cueros, en perros, todas las chales. La mía se roba el show si sale. Estos quieren ser yo, pero no les sale. En casa de Campo Chucky, en México, ando bélico. Baby, va a joder, te comético. Trápate encima, déjame la esquima. Cabe la luz y cierre en la cortina. Que no quiero video. Dijo esto de la foto. Dijo esto de todo el mundo. A menos de ese toto, de ese toto, de ese toto. A menos de ese toto, de ese toto. Ey. Abusadora, 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 abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Dime. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Víctor, el brazo. Hace calor. La disco subiendo el vapor. No se lo diga, no se lo diga. Los líderes. Hace calor. La disco subiendo el vapor. La revolución. Se siente, se siente. Caliente, caliente, la disco hay más. Mujeres vienen de vuelta y baila. Yo la llamo y la cae. Ella tiene mi sol. Está buscando que le den el perra y un cal. Me he quedado con un alintraje. Por favor, líderes de nuevo, descontrolan la gala. El negocio se trata de ganar más plata. Seduce, me nega, ya yo aprendí la fabaza. La luz es de neón y el húmedo. Un año quiero un gatito, si tú me dejas te cubo. Te consumo, déjame el mundo. Cuéntame todo así, que usted contigo me gusta. La disco subiendo el vapor. Ya me ha ido a la revolución. Hace calor. La disco subiendo el vapor. Todos de Carolina y venimos faked out. 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 sin gafas que estaba fumando, ey, el bajo suena el retrovisor temblando, ey, los niños en el parque no están jugando, ay, desde los catorce en una esquina joseando, ya somos ricos cuando éramos pobres, ahora en España nos gritan ole, pa' los padres del caso en torres, si escucha un tutu, tú corre, o puede que tu nombre lo borre, si tiene miedo, busca tu doble, playero cámbiame la pole que ella esta bella, que ella dura por ellya como un roble Bayendo por el ifra, tra, 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 tra tra. Mamis, qué rico ta, 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 ta que lo que ha que lo guapo, guapo no te asuste si assignment escucha. Bayendo por el ifra, tra, 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 tra. Mamis que rico ta, tra, tra, ta, ta, te lo que ha que lo guapo, guapo no te asuste si assignment cuaca, guapa, guapa. Ya, y venimos begr men. Carolina. Cómo ser Carolina y venimos meidau Cómo ser Carolina y venimos meidau Hey yo Chiquitita, chiquitita Felizo Oh, oh Séquimimimimimimim Including Séquimimimimimimimimimim You know baby Soy yo en la calle, baby Venz ¡Modelame así! Y yo así perdón Y yo así perdón Y yo así perdón Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita, flow, trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu dulcecita, flow, trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego, hey Echa pa' todas las mujeres Se quito el kidney y se le ve To' por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater Eres la otra más nunca hay piriña Tú y yo, hey, pa' volar derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la socley Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu dulcecita, flow, trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Pero todo el día, que la noche caiga Y ahora, uh, 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 la noche no termina Hasta que el sol salga Que en cámara lenta, te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Que en cámara lenta, te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Se fue con los del Space, vino pa' la casa sin Waze Para vernos face to face Dómalo K, llamándome location Te pone triple X como Explantation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito, me lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena, tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestia Dómalo K, llamándome location Tú me dijo, ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, soy tu autoridad Nunca le dices gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Ya quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora, la noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30 El party revienta Baby, pésame la boca Aunque te sepa botar Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los monstruos Bien tapados los rostros Delicos peligrosos Tu culo redondo Patrullando a los monstruos Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiere que lo ponga en cuatro o cinco de los mañanas En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin lugar, la duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin lugar, la duda Seguimos asustándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asustándonos No, no, no 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 Lo pego en cuatro, no No, no, no No, no, no Me y yo Las luces Daddy Yankee Pitbull Boricua Cubano Boricua Caja en la noche y la cosa se pone buena Me doy la filo y es mujer de soldera Dentro de la disco y en la barra esta ballena Por lo que veo ya me pinta menos Dice al dj que ponga la música que activa a la gente Dice al dj que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Dj que sube la musiqueta buena se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Tú estás contando mi calentura Y te voy a devorar la mejor figura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tus pies Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tus pies Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, brinche Te toca pago el suelte Roque, roque, roque Papi, sigo siendo el trinche Papi, es todo el trinche Mucha cuñada, pa' que cuayas no te voy a pagar El trinche Tú enfocamos yo bien pinche Tú no ves que cabras a la mantinche Y si te lo enfocas nos vamos a switcher Sáquete la disco a la que no está Más aroso Te toca hasta que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vengo gozo Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tú sabes estás celoso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca a otro que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Díreme muchachos que yo no seré coroso Lunes de la torta pero yo no se lo enfocas Y quien más payatero que nosotros Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Y te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Qué huevuputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Qué huevuputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Papamón te guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese oscurito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese oscurito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque mojita Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Yo te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya estoy buscando un melado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni bramia, yo me río Yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shots El jardín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te mataron, sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande en la bichota Yo tal vez te fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Y aquí de esta gira Es mi asco Oye, en el agua y alta Tengo calde con DJ Yo Te metiendo a la cabrón Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo, me siento ardiente la mía Ya ando bien perfumado y las vacas por si nos fijan Sin misterio, llérense de placer Que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Reportense a sus hogueros Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntos En la cintura traigo mi tuntos Mami, yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un seno Yo soy el master Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me deguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one a más monstruos Que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Hola, beba Welcome to the remix Jody Boyz, la J Pauz, baby Jey Álvarez Vamos a prenderlo en llamas, beba Que sé que el sexo te llama Quiero verte modelando así encima de la ganga Tengo un par de trucos pa' comerte completa Farruko me llamo y me dijo que estabas adieta Quiero saber tu nombre más No me digas na' Que tú sabes que es lo tuyo Vole y te vea No te voy a decir mi nombre Ya tú sabes quién yo soy Vamos a lo que vinimos así que Date unción No le temas a la oscuridad Que a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu hombre No le temas a la oscuridad Que a ti nada te va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu hombre Te lo come Si quieres da tu pat Y seguimo Y esta noche menos que nos convertimos En feca Solo por hoy voy a llevarte por to' lao' Pra que sepas lo que doy Hola beba, dime qué vas a hacer, se te explota la nota, yo te voy a resolver. Dime mamá, dime qué es lo que es, si lo hacemos en el carro, nos vamos al hotel. Hola beba, como tú te llamas, te llamas, yeah. Hola beba, como tú te llamas, porque te llamas mamá. Buenas noches señorita, le presento a Yori. El silencio dice más que mil palabras, y me ha dicho de todo, que no vas a volver, no, no. Te escribo estas líneas, y no es para que vuelvas, pero nadie te va a amar como yo. Oh, oh, no, 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 no. Tú lo sabes. Pero nadie te va a amar como yo. Al nivel que yo no hice. Oh, oh, no, 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 no. No lo creo. Pero nadie te va a amar como yo. Hace tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo dormir Hace tiempo yo no sé pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo todavía pasa un tiempo Y aún tenemos tiempo a guardar más Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero hoy ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Por supuesto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que tiro mi afectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé déjame suerte Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Que por tu culpa esto se fue ALB Que por tu culpa esto se fue ALB Y eso es Grupo RONTER Awesome baby Yeah Arcan en la maravilla Arcan en la maravilla Ay Y ahora sí Fíjate Fíjate Tar página Para ti me va mejor Ya no tengo estés Cuatro letras del amor Las cambié por tres Y ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé, en la cama me cubraste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En las pilas no me tratan como en pendiente Soy un maquinón pero me tenía en empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como vez De verdad no sé por qué carajo, pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Dijo que lloro como ve Y que lloro como un niño desde que se fue a ti Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me vuelva a respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Que mi vida se va poco a poco Dejate sentirlo Dejate sentirlo Dejate sentirlo Y quiero que vuelva a estar conmigo Y quiero que vuelva a ir conmigo a estar con ella Con el final Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Intenta el falto Cierra el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, no te lo caliente Cuando te miras a los peos dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, dime tele, caliente Dime tele, caliente Dime tele, caliente El after party lo montamos en el motel En Mérida al 5 letra Hacen de la musa, la música en tu brusa Me voy a enseñar como el calor pa' si se usa Una rusa que te ponga confusa Esa me cae, asesina me tatusa Me ponen llave, tú no sabes Hasta donde llegue ese tatuaje Me ponen mal, me ponen a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacerte un homenaje Intenta el falto Cierra el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, no te lo caliente Cuando te miras a los peos dime como te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya, dime tele, caliente Dime tele, caliente Dime tele, caliente El after party lo montamos en el motel La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse a hecho la chorran en los pies Vamos a verlo como es Un sal que te pasa a buscar Y vamonos a trincar de la orilla del mar No viene a la España pero es una barrial Si mi no sos tonto visto es natural Lo que te miro mal me puse a recortar Y sé que tú igual quieres volver a hablar Con la pan una noche vamonos Yeah, yeah, yeah Desde la mañana me llamo Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el espresso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos, calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por dentro ¿Quién me espera sin nada cuento? Ok, baby, escucha el concepto Tú virás con las nalgas para y las manos cruzadas que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos las dosis Mami Ah, esto es sin dejanos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazgos calentamos más que un julio Hoy te amo, te adoro, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te jaló Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellazga Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar la que te venga primero Tú, sí Tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Real G4Live Y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterao' Ese culo te está alterao' Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Si Ese culo te está alterao' Baby me la tiene parao' Tengo la mierda donde ti voy hackeado' Yo quiero buscarte después de las doce' Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce' Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Ay, 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 ay Fuerte, Ponte, Me hizo el enlace Estoc k'ots buracán Ya va salir laventuresa Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me muere la cabeza La que me.... Las que me chupan y besa Estoc k'ots buracán Ya va salir laventuresa Esa La que me ataca con rudeza Esa La que me muere la cabeza Las que me... Las que me.... Yo no soy más ni loco tu estilo, menos vacilo, tú te me despegas y me pongo y tranquilo, dóblate un poco pa' ver si te cojo el hilo, dale guampireza, vámonos pa' la sala, yo sé que en la noche a ti nadie te iguala, yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas, y tú te excetas cuando prestes y puñalas, vamos pa'l duelo, hasta en el suelo, suéltate el pelo o me desvelo, dale guandolera, búscate un poco de hielo, yo te voy a llevar pa' la cima del cielo. Pa' tocarte toda, pa' desnudarte y pa' tocarte toda, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Pa' tocarte toda, pa' desnudarte y pa' tocarte toda, es lo que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activan los anormales, y al que se repale bostel, dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activan los anormales y al que se repale bostel, dale. Si la invitaste a salir, no la deje arrollar, sacala a bailar que no va a fantamear, discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide, discoteca. Aunque tú no la busques, ella se va, discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide, discoteca. Chúpate esta taquemón de la otra, yo te doy ponte en potra, discoteca es lo que te toca, el discoteque hoy se va a lucir contigo, leones nos va a matar, ella no es un corillo, suzo a fina fueguillo, le gusta el romillo, rángeale en boncha y fumar de lo mío, le gusta fuerte agresivo, sin que le explote en vela, como lo deja todo encendido, hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego, y luego darle hasta el suelo, dejarla en un estado donde ni se le mueva el pelo, tranquila lo sereno. Ella quiere discoteca, hipo, discoteca, dale, sácala a la calle, los biches, dale. Si ella aquí te pide pa' la disco, quiere baile, quiere soltar, se caile. Vamos a montarla, baila, tanga y el falde, ya anda, anda, y no dejes que se te caiga tú. No seas tan bobolón, baila con ella, yo me la llevo yo. Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide, discoteca. Aunque tú no la busques, ya se va, discoteca. El cuerpo ya le pide, dale lo que pide, discoteca. Sí. Sí. Sala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando. Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando, quiere que no la blendemos, quiere que la vean brillando. Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Te arrojamos la puerta del Lambo y este totito rico del Lambo. Dice que yo me muero mañana. Mami, tú quites la única. Te arrojamos de fumar de marihuana. ¿Dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta. Y creemos ya no me enamoró. Mi único amor es la plata. Y me dejó más pachero solo. Ser el capitán de tabla. Ser el primero, pero estar solo. Muchas quieren de mí, pero na, na, na. Pues mami, estoy pa' ti una mano. Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Te arrojamos la puerta del Lambo y este totito rico del Lambo. Y la hui, todas caen, domino. Hoy es viernes, van pa'l club. They are shiny, no tienen show. Son ellas las que hacen el gol, ey. No, hacen gilas para el VIP. Todos los tacos, las tenis de Louis V. Ellas llegaron, son negras en SUV. Todas caras, diamantes, anillos rubí, ey. Todas las babies llegan al party. Una paisita, otras de Cali. Otra blow, exótica Miami. Todas los gatos buscándola, mami. Todas las babies llegan al party. Una paisita, otras de Cali. Otra blow, exótica Miami. Todas los gatos buscándola, mami. Yo no sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suelta el cel pa' perrear, pa' tu y tequi, pa' entonar, yeh. Salió de Roséola, ey, ey. Todas perdida y ahora anda entolao, ey, ey. Uno prendido y el otro está enrolao, ey, ey. Hoy es el día por si no me han probado. Yeh, 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 ey. Vi que te dejaste a tu novio. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami, tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa'l trío. Yeh, le lo quite un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja loco enchulado como Belinda. Menejame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco va a dejarte en cinta. Eh, eh, eh. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Eh, eh, eh. Ya el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Eh, eh, eh. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Eh, eh, eh. Perfecto. Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa al Poblao. Eh, eh. Estaba perdido y ahora anda entolao. Eh, eh. Uno prendido y el otro tan rolao. Eh, eh. Hoy es el día por si no me ha probao. Eh, eh. Oh, baby. Se interesa con batería y reggaetón. Que los demás los pone carterón, el saboreo. El más guampachoso. El que tiene a los guasos no es nervioso. No es chicoqui. No es payaqueo que no es loqui. Este caballo no corre con joqui. Báilalo, nena. Esto es cosa buena. Pero no me hable con la boca llena. Anormales. Llegaron los generales. Por más que trates a ti no te sale. Yo lo que traigo es la saranana. El que es un bocino en pasagana. Pa' que vacile mi carchanchanana. Con los distintos los otros mamas. Pa' todas las choris en los tuyos. Pa' los maleantes en las prisiones. Mentele sazón batería y reggaetón. Que los demás los pone carterón. Dice mentele sazón batería y reggaetón. Que los demás los pone carterón. Mami. Tu sabes que yo soy el más caracachimba. El feo de las nenas lindas. Oye mentele sazón batería y reggaetón. Que los demás los pone carterón. Mentele sazón. Quiere cogepón. Con el dibujo de puto en el micrófono. Te quiero. Ahora vine a bambillao. No te duermas de ese lado mamao. Mírala bien. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. A esa tú le suelte el pelo. Y se lo ganan los pies. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Cuando te da. Con quién coquetea. Con quién. Sa ponguea. Con quién. Oye para mí. Oye que tú. Mírala bien. Esa gata te hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la disco pisa. Se combina el pantalón con la camisa. Niña es postiza. Y el pelo se le enrisa. A veces. Ella quiere que la bese. Ay es que el cuisin se crece. Llevo don dos de duro. Seis veces. Dile y llame lo que le enloquece. Que la toque. Que la besa. Que la guay. No le va a importar. Que la toque. Que la besa. Que la guay. Que ella pasa y se va. Mírala bien. Ey. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Ey. A esa tú le suelta el pelo. Y se lo jala también. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es de las que rompe el suelo. Digo. Le importa con quién. Coilotea. Con quién coquetea. Con quién sandonguea. Con quién. Oye para mí. Con quién. 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 Ella tiene cara, linda, piel morena, canela, si tú la vienas como mirea Tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella Que es boquilla rozando en la arena, frente al mar bajo luna llena Ella es la que es mi corazón, canela, quiero tener esa arena La conocí, una calidiosa, esa chica se es hermosa Tiene una mirada tan peligrosa, de cualquier otro corazón le destroza Esa arena, me interesa, me motiva su belleza Tiene el golpe de progresa, ajá, ella es mi presa La conocí, una nena tan bella, ella es la que es ella Ella, ella, tan bella, yo conocí a una nena tan bella Ella es mi corazón, canela, ella, ella, tan bella Ayer te vi, bonita, bonita, mirando por la calle, sola y desorientada Porque te encuentro tan solita, su amor Mereces ser amada, querida y no falta calma Sin querer, ni pedo, yo te voy a llevar Si te gusta, si te gusta, yo no te voy a asustar Sé que te va a encantar Si te quieres, yo no lo entero Si te quieres, voy por ti Tú sabes que por ti, por ti, por ti, yo no te voy a asustar Yo sé que te pueden ayudar, oh no mamá, yo sé que a ti te va a gustar Ayer te vi bonita, bonita, caminando por la calle, sola en el sol y andando Yo sé que te pueden ayudar, oh no mamá, yo sé que a ti te va a gustar Big Tuna y el Pueblo, Baby Rex, JTZ, Looney Tunes y NFC Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir, viviendo así, amor, ¿dónde estás? Mírame como sufro por ti, yo te necesito aquí Volvimos del recuerdo, mi amor, mi función y sentimiento, la seducción Me hacía vivir cuando estaba junto a ti, recuerdo cuando tú me decías JTZ Cantamos una canción para ferrar junto a ti, si que mis movimientos te voy a seducir De hecho yo estoy bailando, tú cantas para mí, me iba acariciando hasta quitar del distrito Disfríte tu movimiento bajo la luna llena, me reaba para mí, yo te cantaba a capela Me dices JTZ, quémame con tu candela, por eso todavía te extraña el sentinela Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves es que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes Me vuelve loco mujer, si tú no vuelves es que voy a enloquecer Chori, cuando tú lo mueves es que voy a enloquecer Chori, 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 chori Yo te tengo y tú crees que me quemarás Baila morena, mueve morena, seré tus ojos, tu cara que a mí me ciega Baila morena, mueve morena, ya me cantecerá Puerto Rico te vela, por ti se pelea toda la noche entera Tu cuerpo desea, tu piel de canela, si ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, todo siempre acaba Ven en el que chola, ya van y baila Ven en el que chola, ya van y baila ¡Batela, ven la blanca, ven! ¡Ay, ay, 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 jori, chori, 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 chori Yo el tonto te parto, y tu vato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un trato Vente, un pinta de semana, ir a cuato Dani Flow, el bellazgo sí Hoy te toca disco en el Hampton Inn Vito pa' ti, si lo permite, chuchín Tengo mucha feria, caching, chinchin Mi mamazota prende el blunt, hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón, de México el reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc que me adelanto el mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con red pool ¿Quieres que te llene la carita de Jack Cool? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bu-bul-gum, eso me parece cool Reggaeton Champagne, pam-pam-pam-pam Reggaeton Champagne, pam-pam-pam-pam-pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abriciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Ya está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Que no te dé fiebre para que tú me limpies Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, pero es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Surry heavy, wey, el jacuzzi con espuma Chingando, chingando, escuchando a peso pluma Sonreír, te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, yo, de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, yo, de ti Yeah, 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 yeah Qué calor, oh, en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor, oh, 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 oh Si te hago el amor, oh, 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 oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das Mami, yo te lo advertí, deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya Sí Cuando salen el sol Ya te quiero ver Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sube la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Y hoy quiero darte Cuando salen el sol Hoy solo yo quiero contigo Ya te quiero ver Tú y yo más vivo pa' pasarla bien Qué calor, oh, en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor, oh, 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 oh Si te hago el amor, oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Quemando un crepo Quemando el sol Mirándote qué chimba esto Poniéndote el oído Tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Tú de otra city Ese tótico rosado flow en loquiti Chingar me quito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se bronce a doble, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah Volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que la está pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir Mañana pa' donde quieres ir En el go ya tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo de esos mal parido Yeah, 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 yeah Me traje enamorado sin saber su nombre Yeah, yeah, yeah Me traje enamorado sin saber su nombre ¿Cuál será la magia que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza en los pies Vámonos pa' arriba y aquí abajo Ay, 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 ay Se llueve aquí no hay campa Es el colito metió en la trampa Y hasta en hasta seca la garganta Dete un bestalito de eso mami que te encanta Móntata el trineo baby que llegó tu santa Es tu cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te cantos a capela Mucho sudor, mucho alcohol y ponga tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a los locos Fui asco Fui asco Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Terminaste jugando Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perderte Terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Que pena me das Si te vieron como ven y si me rogas De las puertas afuera eres un marán Y a tus telenovelas yo le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te convido Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Que pena me das Si te vieron como ven y si me rogas De las puertas afuera eres un marán Y a tus telenovelas yo le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo De tu falsedad y tu autocracia ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente esto es un alucinazo Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Está distanciar, es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es un ausencio No me sirven tus pocas señales, no me sirven tus pocas señales De nada es como antes, no olvido de queso ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Tiempo, lejos sin sentido, me rebastan tus latidos Tiempo, lejos sin tu voz, y ya no puedo Quiero que no sea donde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste un normal Y odio cuando estoy, yendo de ser donde no, yendo de ser donde no, yendo de ser donde está Cuando vas sola, buscando compañía Yo andaba en la misma, esto no se da todos los días No tuve que hablar mucho, de mirarte sabía Que en tu cuerpo iba a ser larga de estadía Y aunque iba a ser algo Pasajero, se sintió distinto Descifrarte, eso es un laberinto Tú me hiciste, cosas que nunca había visto Dime tú si me he visto Y te recojo tú de pasajero Por ti me portas bonito Yo te espero, aunque sea un ratito Estas ganas que te tengo, ¿cómo las recito? Perdóname si insisto Me quiero estudiar Tu cuerpo entero y cada lunar Te enseño a volar Y en mi cama podemos aterrizar Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo me dio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando yo tomo te maté Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina Y si elena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en na No está en na Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Es complicado Eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se pareja a ti No quiero caer No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amarcaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amarcaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Si mencionas tu nombre, me desenfoco Nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ven su rostro Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar, morena linda no sé qué fue Qué lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe, suena tu nombre Me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto Ella es una de una, se ven su rostro Se dice que al pasar el tiempo, ni que las heridas sanan Yo te llevo en mis pensamientos Ella se ve una nena sana Ay, mami chula, no te miento A mí me enamoró la fama Pero si es por ti la suelto Uno se afana, una diosa Yo se lo he dicho Quiero cumplirle todos sus caprichos Sus fantasías y sus anhelos Si tú me dejas, te hago gemelo Te ves intelectual hasta sin los espebuelos Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo Pa' pasarlo contigo, yo tú lo considero Peluche y Ferrero, aunque no sea febrero Yeah No hay otro nivel, tú eres el final Se expresa, genuina, es original No hay otro nivel, tú eres el final Tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar Y llévame pa' la capital, tu país quiero conocer Yo contigo quiero explorar Dime qué es lo que vamos a hacer Yo tus labios quiero besar Morena linda, no sé qué fue De lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe, hey Baby, yo sé Que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar, hey La noche está empezando La noche está empezando Que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, ya te sigo el juego, hey Bien loquito en la disco Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello, hey Contigo me vaya fuego, hey Baby, yo no tengo miedo, no De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na', yo no sigo con eso, no Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello, hey Deja que se mueran a ellos, yeah, 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 yeah Diablo, mami, qué bella cara Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces, por eso no se va, hey Ahora mi bicho es tuyo, jamás no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete, cabrón, nadie va a tumbárselo Lo te han visto, chicos, párselo Deja lo que hable, no hay que preocupárselo La baby es seca, pero pa' mojárselo, hey, hey, hey Y si tú quieres, nos hacemos eva Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Agarrala, pega la sota, la pega la sácala, a bailar, que mato Pega la sota, la gala, la piella va, no va A la la la, pega la sota, la pega la, sacala, baila el que va, no va Pega la sota, la gala, la piella va, no va ¿Qué estás esperando? Tu rodilla te está mirando Por la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un jambo Si ella se activa va a entrar en calor Pócalo un trago, el culete, a odiar el gol Ahora no van a sentirse mejor Música y al sol, loco que lo dice el plebol Pega la sota, la sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yole, no, yulela, por delante y por detrás Ella va, no va Agala ya, pega la sota, la pega la sota, la pega la sota, la baila el que va, no va Pega la sota, la gala, la piella va Agarrala, agarra la, pega la sota, la pega la saca, la baila el que va, no va Pega la sota, la agarra la piella va Agarra A ver In, 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 in Sic, Trujo, mándame, que quiero sentirte, ya llegó tu gante, me siento tan solo, quiero devonarte, la noche es locura, ojo, trujo, escrízame. Pongo los puntos claros, tu maleate de estudio no me es más claro, fue a lo real que tus ojos le has puntado, a un soldado, con honores callejero y bravo. ¿Quién gris? Siguiente escuela, te tengo vela, hay cienso nene, periñón delgado, no te lo apuesto que te vas y te jalo, este gato es travieso y malo. Somebody daddy, nueve mami, la caramela de tu sugar daddy, Yankee por ley, mami, no hay rey, cama de rosas pa' la candy de rey. El mejor libra por libra, ya pasé las siete cifras, pero de la envidia quien me vibra, pasaste de la India, pues tengo un tsunami de buena vibra. Pa' que la magia en tu mirada yo la puedo ver. Mírame, mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Mírame, lo que puedes sentir, mi deseo es solo ti, ya no puedo ni dormir. Y te venden la cerveza Me gustan los filis, yo nunca me meto rola Hablan de marismo y el filismo no me rola Baby manco piña, a mí no me venda pangola Tengo una chica que amarte a la rola De la martesina, te paso a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, guata guata uva Yo voy a darle guata uva, uva uva guata 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 gata, te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo Vengo fumando, vengo diviando, toma de mi guata Que todo el corrillo es el de alquiler y grite en guata gata Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Muñeca llama por él Para de ti tengo fe Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Para devorarte Entonces suéltate Lúceme esa luz se ve Vamos a aprovecharte Enciéndete Y ve la pica y enláte Para devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Que sacamos el amor por el teléfono Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al gol de la locura Y goya a goya vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Hacerte el bailo natural Oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural Oh yeah, y saque esa fierra que esconde Que ya no tienes donde correr Sin límites, sin preocupaciones Si te gusta, no te me demores Sinfonizaba y no te salgas del canal Y de noche como esta ya no se dan Tu fluma da, me te puse y me arrebatas El perfume de tu piel y tu actitud no se sacan La música va a quitar y tu cuerpo sensual Esa combinación, bebé, nos vamos a fallar Y no me hagas esperar Que el tiempo volando se va Aprovechemos cada segundo Que después de esto cada cual sigue su rumbo Hacerte el bailo natural Oh yeah, en el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural Oh yeah, y saque esa fierra que esconde Que ya no tienes donde correr Llegándome, preguntándome, me salgo buscándome Que ya no amas Que ya no amas Otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Todos los mensajes que has leído A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué Y yo sé que la cagué Fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero el que estaba muy duro no fue el que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa, quítame esta soga Quéreme y no mire la hora que es una noche loca Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Tú me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Tú estabas en otro lugar Yo estoy por Medallo y te empecé a recordar Mi maca no es diferente ciudad y no somos nada Quiero entenderte pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni qué piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevas el brillo de mi mirada Siempre que tú te vas A kilómetros de ti que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tienes aquí A kilómetros de mi que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe el polar y yo le llevo en un canam No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Ma' yo no soy ese man Tú eres mi plan A Ya le metí a mi plan B Si quieres lo hacemos otra vez Nadie nos vio de testigo Solo está en la pared Y tú tranquilita que a nadie le conté De cuando estamos a solas Solas te toco eso allá abajo Llora, llora pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Y cuando estamos a solas Solas te toco eso allá abajo Llora, llora pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Yeah Hablándote claro y siendo sincero ma' No entiendo por qué no le cuentas Que él no te tiene contenta No puedes ni imaginar La gana de caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extrañas Como yo te extraño En el avión me decía Te esperé en el baño En dirección a Colombia Revivir aquellos años Cuando bebíamos guaro, mami Y entre por detrás vos te besé Y aunque pase el tiempo, mami Siempre te esperé Me miraste con ojito De querer volverlo a hacer, mami Dime quién soy yo Ponerme un polvo a usted, bebé Y aunque sea escondido Te veo y me traen Gana de decirle al mundo Que aunque te vayas de espaldas, mami Yo no te confundo Tú no sé cuántas noches reces Yo estaba escuchando a My Tower Cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que me guíe por la área Y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire Sin saber qué decir Te juro yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor Miré por pelearnos También que no pasaremos días Sin hablarnos Le fue llenar miedo Quiero experimentarlo Aunque duela Me muela Me mata Aunque la distancia nos mata Pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte Pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde Pero te enseñé grana Y tú me enseñaste Cada centímetro de tu piel Por trato de renuncié Todo esto pa' qué fue Si ahora estás con alguien Pero piensa en mí Mejor que yo Dime quién No somos netes y fiel Yeah, bebé Esta noche qué vas a hacer Estaba escuchando el falch Mejor de usted Yeah, bebé Yeah, bebé Wow Poniéndote cosas en Twitter Tú eres una joya, mami Tú eres una keeper Los panos míos diciendo que no me en biche Pero esa culona yo siempre la quise Se vistió como una rapera Fui pa' la disco con ella Ya te toqué tanto que borré todas las huellas Que dejaron en su piel Le hablé como hablaba ayer Que yo no rea que yo no te vuelva a ver Voy pa' los parties Pero pensando en verte Me tienen cuarentena Pero no es 2020 Bebé Esta noche qué vas a hacer Visto esto haría escuchando una de Psycho, bebé Yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Allá la tuya en otro lugar Esto ya pasa de ser una simple amistad Quisiera verte pero no sube en na' No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Te arraste y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí Que me guíe en polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso que yo no nací Pero me tienes aquí Esa noche te fui a ver Y con todo lo que pasó Hablando de mí Tiene un asco Tiene un asco Tiene un asco Tiene un asco Tiene un asco